Con el ataque del Dodge en Miana, no necesitamos otra distracción. Pero la justicia tendrá que esperar. Unos invasores tendieron una emboscada al convoy que transportaba a mi caminante. El primer punto del orden del día es liberar a mis hombres y recuperar el equipo. En este escenario, puedes elegir si deseas o no recibir más sugerencias sobre cómo jugar. Para conocer a los Vinci, selecciona sugerencias en el menú F10 Pausa. Nuestro equipo se encuentra en una compañía minera. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Estos invasores son un misterio. Está claro que son seres mágicos, pero nunca estudié nada igual. Ahora que Padonia está a salvo, tenemos otros asuntos más urgentes. Debemos correr a Piratia si queremos atrapar al Dodge. ¡Suscríbete! 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 Gracias.